¿Cómo están el día de hoy? Bienvenidos, sean un día muy bonito, muy hermoso. Estamos el día de hoy en las oficinas, en los campos, en donde todo el lugar completo donde se prepara la América, carnales, y estamos muy contentos porque les vamos a compartir, pues bueno, las primeras veces de algunos probando Mortal Kombat 1 y además de eso, vamos a ver cómo se reparten sabrosos. Yo hago las meas, hermano. Ya no la remonta, eh, ya no la remonta. Aquí vamos a tener un empate de este lado. ¡Ah! ¡Qué grava de esta! Todavía no termina. No, hombre, el uno a uno. El uno a uno y vamos por el desempate de la primera ronda de los dos lados. Tienen que dar más vida, güey. Uno a uno. Empecemos de nuevo. Directo, directo. Van bien, van bien. No, olvida lo que dije. No, si la pega, la pega. Vámonos ahí, directo. Puede ser la remontada, puede ser que le alcance la vida y del lado izquierdo van exactamente igual. Tiene pegado en el lado izquierdo. ¡Pero cómo se está haciendo todo! ¡Vamos! ¡No, perfecto! Tenemos victoria del lado izquierdo. Bonito, bonito, hermoso. Ah, aparte, aparte sacó, sacó Fatality. ¿Sacó Fatality? Sacó Fatality. ¿Cómo me hizo? No, no, tú no sacaste, pero ya sí. Me reventó. Ya le arrancó la carita y todo. Bien, bien, bien. Muy válido, muy válido, muy válido. Ese de ahí sí. ¿El cuatro brazos? El cuatro brazos, ese mero. ¿Allá abajo, allá abajo? Ese, ese mero. ¿Y de este lado? No, de este lado sub cero ya, ya coronó, mano. Vámonos, primera, listo. Y si la vuelve a ganar la Jun, pues bueno, ahí quedó. ¿Por qué tenéis control de... Lo que tiene arriba, los dos gatillos. No, los de atrás, los de abajo. Eso, esos, esos, esos. Te queda una ronda más, te queda una ronda más. Todavía tienes el chance. No, no, es la última, es la última, es la última. Bien. Y ya tenemos el 3 a 2, perfecto. Digo, el 2 a 3, todo un menso. Eso, bien, 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 bien. Chulo, coqueto, precioso, hermoso. Tenemos el campeón del lado izquierdo. Le da derecho, según yo, también le ha salido, pero... Kevin en mi competencia. Pues miren, yo no sé, yo no sé, de veras. Pero sí los vi muy intensos. Al inicio como que los sentí muy, no, no, no sé, no lo entiendo. Pero mira, así es el Mortal Kombat. Lo pruebas tres segunditos y te atrapa como debe de ser. Pero bueno, carnales, ojalá les haya encantado esto. La verdad, la pasamos muy a gusto. Yo estaba ahí atrás intentando, ay, no, a ver si me escucho. Porque la verdad, ellos ya estaban así a todo. Yo dije, a lo mejor hasta sobra aquí un ratito, pero no pasa nada. La idea era esa, que la pasaran chido, que la pasaran a gusto y que la pasaran chingón. Y creo que eso se cumplió. Así que, pues bueno, ojalá les haya gustado mucho el video del día de hoy. Nos veremos en uno próximo. Yo soy Roberto Zayn, cámara de Dios. Bye, bye.